Porque vamos a seguir glorificando, vamos a seguir onzando a seis de seis, amén Gloria a Dios, a ver un grito de júbilo, un grito de queza A quien alabamos, a Cristo Jesús Y como nos encontramos, bendecidos, prosperados en victoria Gloria a Dios, aleluya, si Señor Jesús Alábale, unza de aceites de ella glorificaré Gira, 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 gira Alábale con todas tus fuerzas, alábale con todo tu corazón Porque su presencia se puede sentir, su amor se puede sentir Ese fuego se puede sentir, al Espíritu Santo se puede sentir Porque somos sus hijos, somos sus hijas Él conoce de nosotros, Él sabe nuestro nombre Aún sale con todas tus fuerzas, levanta tus manos Apláudele, gloríficale, usa de su presencia Papito lindo, tú me conoces Porque estoy cerca de ti Papito lindo, tú me conoces Porque estoy cerca de ti Papito lindo, tú me conoces Porque estoy cerca de ti Porque estoy cerca de ti Levanta tus manos y veré con todas tus fuerzas Tú me conoces Dios es mi nombre, Dios es mi corazón. Dios es mi nombre, Dios es mi corazón. No te estoy cerca de ti, no te estoy cerca de ti. Vas a tener espíritu, alabaré en el espíritu. Algo poderoso está pasando a su nombre. ¿Qué? Dime, puedo que alaba, puedo que viva. Hay victoria en Jesús, aleluya. Levanta tus manos, expiende y cantale. Dime, tú lindo, tú me conoces, porque estoy cerca de ti. Dime, tú lindo, tú me conoces, porque estoy cerca de ti. Y es que mi alma anhela más de ti. Y es que mi alma anhela más de ti. Dios es mi nombre, Dios es mi corazón. Dios es mi nombre, Dios es mi corazón. Porque estoy cerca de ti, sí, porque estoy cerca de ti, sí, porque estoy cerca de ti. Porque estoy cerca de ti, sí, porque estoy cerca de ti, sí, porque estoy cerca de ti. Dios es mi alma, Dios es mi corazón. Dios es mi corazón. Vamos papá, los verdaderos adoradores, que te amaban de espíritu y en verdad, hay un tocado, y aquí en aquí en el rocoso, glorificaré tu voz en el Padre. Grito de fluido, grito de fluido, a su nombre, te adiviné, puedo que alabas, puedo que vives, puedo que alabas, desde ya, vamos a dar su presencia, vamos levante tus palmas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a saltar, voy a danzar, en espíritu y en verdad. Voy a saltar, voy a danzar, en espíritu y en verdad. Voy a saltar, voy a danzar, en espíritu y en verdad. Alábala al Señor con tantos fuerzas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en este momento están ahí donde tú estás. Vamos, Dios, Jesús, en su presencia, las cadenas están dondiendo. ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Alabas! 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 Levanta tus manos, grita fuerte. Si me dicen a dónde vas, me voy a llamar al Señor Me dicen a tu rato, me voy a llamar al Señor ¿Cómo no lo vas a hacer? 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 ¡Voy a saltar! 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 Levanta tus palmas porque hay gozo en tu corazón Hay alegría, el Espíritu Santo mora En tu corazón hay libertad, aleluya Mira, 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 mira Alabemos tus palmas, levanta tus palmas Amigo para Cristo, aleluya, levanta tus pies Cántale, danzale con todas tus fuerzas Porque las leyes, leyes, se está glorificando Los enfermos están sanando, aleluya Algo está pasando en tu casa Puedes sentir el fuego del Espíritu Santo Puedes sentir esa calor, recibe Gira, 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 gira Dale lugar al Espíritu Santo Pósate, vamos, mueve ya y donde tú estás Pósate, pósate, pósate en tu presencia Pasa, danza en toda tu casa Gira, 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 gira Alégrate porque el Espíritu Santo está ahí Aleluya Hay gozo en la casa del Señor Hay gozo en los hijos de Dios Alábaré con todas tus fuerzas Algo poderoso está pasando Aleluya Dios está sacudiendo ese cuerpo El poder de Dios se está glorificando Levanta tus manos y diga, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo No puedo sentir ese poder Espíritu Santo Espíritu Santo No puedo sentir ese poder Fuego, 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 fuego Grita Fuego No puedo sentir ese cuerpo Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego No puedo sentir ese cuerpo Si señor, viene, 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 viene Hay victoria, hay victoria Porque donde está el Espíritu de Dios Hay que levantar, las cadenas se están rompiendo Vamos, danza, danza, danza Salta para tu ser, ese dolor se está yendo Algo por el uso está pasando Alaba, 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 alaba Gira, 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 gira Salta para Cristo, salta que eres libre Salta, 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 gózate en su presencia Porque algo grande vas a ver en esta noche Aleluya, Espíritu Santo, dile Levanta tus manos, vamos, clama al Espíritu Santo, dile Espíritu Santo, Espíritu Santo No puedo sin mí, es el fuego Espíritu Santo, Espíritu Santo No puedo sin mí, es el fuego El fuego No puedo sin mí, es el fuego Un fuego Un fuego Lo puedo sin mí, es el fuego Un fuego Aleluya, mira como el Espíritu Santo te toca Mira como el poderoso jamás te toca Hay alegría en tu corazón Dios está cambiando toda tu campaña Sí, Señor, victoria Aleluya Bueno Grita Fuego, no puedo sentir ese fuego Fuego, no puedo sentir ese fuego Fuego, no puedo sentir ese fuego Espíritu Santo Mira, 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 mira Ahí está lo que se ensa el Señor Algo está pasando, el problema, la enfermedad está siendo sacudido Los cimientos están siendo sacudidos Hay victoria, dice el Señor Dios te saca de esa cárcel, Dios te saca de esa enfermedad Hay victoria, hay victoria, hay victoria Trae oye con todas tus fuerzas A su nombre, que vive Canta ya con todas tus fuerzas, vamos, vamos, abre tu boca Espíritu Santo, Dios te necesito Espíritu Santo, Dios te amo No puedo vivir si no estás conmigo Espíritu Santo, Dios te amo Gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, Dios te amo Gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, Dios te amo Espíritu Santo, Dios te necesito Espíritu Santo, yo te amo No puedo vivir si no estás conmigo Espíritu Santo, yo te amo Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, yo te amo No puedo vivir si no estás conmigo Espíritu Santo, yo te amo Entonces grita Gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, yo te amo Señor, te amo Alegría, alegría Alegría, alegría Salta para Cristo con gozo Cristo nos hizo, dígame, dígame Cristo te hizo, Cristo te hizo Cristo te hizo, dígame, dígame Dios te hizo, dígame, dígame Dios te hizo, dígame, 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 dígame, dígame Gabriel, dígame, dígame, dígame Dios te hizo, dígame, dígame esto, dígame No tengas miedo, ponte de pie, con gozo Cristo no está muerto, Cristo no está muerto Él está vivo, Cristo no está muerto Él está vivo, lo siento, Dios, Dios Yo siento mi cabeza, Dios el color Jesus, amor Cristo no está muerto, Cristo no está muerto Él está vivo, Dios, Dios No siento, no siento No, 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 no Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies, vamos pisándole Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Ay, victoria! ¡Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Jesús!